La semana pasada el euro cayó en 1.57% frente al dólar, con lo que se aceleró una tendencia que venía observándose desde antes. Hoy el euro ya alcanzó equivalencia con el dólar. El economista Marco Aurelio Peña nos explica este comportamiento variable. El euro está experimentando una depreciación de la divisa europea con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. En 20 años esto no se había visto. Entonces una depreciación de la divisa europea de 9% en lo que va del año y 13% en los últimos 12 meses. Esto debido a los riesgos y a la incertidumbre y a las expectativas negativas que ha causado la invasión militar de Rusia a Ucrania. Realmente este vaivén crea incertidumbre en las economías globales y Nicaragua no es la excepción. Pero el economista aclara que esta caída del euro no provocará un efecto negativo directo sobre la economía nicaragüense. No, no habría un efecto negativo directo e importante sobre la economía nicaragüense porque vamos a ver el principal país, de hecho España, España es el segundo destino más importante de los nicaragüenses desde el punto de vista del origen de las remesas monetarias. Como mínimo se está recibiendo un 13% del total de flujo de remesas monetarias que está recibiendo Nicaragua y eso proviene de España. Ese mínimo de 13% proviene de España. Entonces las personas allá ganan en euros y envían sus remesas monetarias en euros. El nicaragüense cuando recibe sus euros en Nicaragua, entonces inmediatamente hace la conversión de euros a Córdobas y el euro está perdiendo valor con respecto al dólar. Es decir, en la canasta de divisas internacionales están el euro, el dólar, el yuan, el dólar canadiense, no está el Córdoba. Entonces el euro está sufriendo una depreciación de su valor de mercado con respecto a las demás divisas, no con respecto al Córdoba, que es una moneda que no figura en las transacciones internacionales de mayor envergadura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.